¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién? A las monijas sabíais que erais buenas, sabíais que erais unas mujeres maravillosas, porque soy de Dios, pero nunca pensé que fuerais tan tan buenas de verdad. Me habéis sobrepasado. Muchísimas gracias por este curso, por vuestra iglesia, por vuestra paciencia en todos estos montajes que hacemos, y sobre todo, porque me habéis hecho sentir, ya lo sabía, pero he vuelto sentir, que somos esa familia de Domingo de Lutonado. Bienvenidos a la clausura de Enoración, ciclo paisajes. Durante este curso hemos recorrido distintos paisajes que nos han acercado al misterio de Dios y del ser humano, en distintas situaciones de su vida, mostrándonos siempre cómo Dios construye su historia desde nuestra realidad cotidiana, con personas concretas que le buscan y trabajan por el reino de Dios. El último paisaje que visitaremos hoy se llama Paisajes de Resurrección por un mundo más justo y fraterno. Lo haremos en este tiempo pascual, donde la gran noticia es que Jesús ha resucitado, venciendo a la muerte y a todo aquello que se opone a la felicidad de los hombres y mujeres. Resucitar es afirmar la vida, la dignidad y la justicia para todos. Hoy queremos resucitar de la mano de Ramquines, institución que trabaja por la integración social, devolviendo la esperanza a hombres y mujeres con los cuales trabajan. Agradecemos a José Manuel Lázaro, su director, por su colaboración. Un agradecimiento también a todos vosotros por vuestra asistencia hoy y durante todos estos meses. Con vuestro apoyo esperamos que en oración pueda seguir en el futuro. También agradecemos a quienes ven esta oración en nuestras redes sociales y un agradecimiento muy especial a las hermanas Dominicas Dueñas, que generosamente nos dejan su iglesia y han posibilitado que este proyecto siga siendo realidad. Con la mirada puesta en Jesús, que vive entre nosotros, iniciamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La labor que realiza Ramquines se inserta plenamente en lo que es el trabajo por la justicia, por la fe y la justicia, porque no pueden ir separados. Como seguidores de Jesús queremos un poco llevar sus palabras de consuelo, sus acciones de apoyo, sus acciones de ayuda a aquellos que están más necesitados. Y entre los más necesitados de Salamanca creemos que sin duda personas que tienen un grave problema de salud mental, que han sufrido a lo largo de toda su vida situaciones de exclusión, son las primeras destinatarias de la buena noticia del reino. Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones extractivas mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones alimentarias que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. Quiero pedirles en nombre de Dios a los fabricantes y traficantes de armas que cesen totalmente su actividad, una actividad que fomenta la violencia y la guerra. El Papa concluyó esta serie de tareas y reflexiones con un mensaje de esperanza, de unión como familia y sociedad, recordándonos que todavía hay tiempo. Necesitamos utilizar esa facultad tan excelsa del ser humano que es la imaginación. Es el lugar donde la inteligencia, la intuición, la experiencia, la memoria histórica se encuentran para crear, componer, aventurar y arriesgar. Soñemos juntos porque fueron precisamente los sueños de libertad e igualdad, de justicia y dignidad, los sueños de fraternidad los que mejoraron el mundo. Y estoy convencido de que en esos sueños se va colando el sueño de Dios para todos nosotros que somos sus hijos. ¡Gracias! 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 falta. ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca? ¿Quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? ¿Quién está bien? que nos ha caído en el cielo ayudándonos del audio pues sí, son esas manos que van a llegar cuando estén muy tardados son un poco solos muchas gracias también a los colaboradores que estáis trabajando Leti, José Manuel Marta que viene de Madrid va a hacer esta oración y a todos vosotros como decía Marta mirad, decía en un momento que he terminado la canción de Luis Guitart quien mantiene la esperanza quien libere, quien apuesta por lo pequeño claro es que la resurrección la resurrección simplemente es que la vida vuelva a escribirse con mayúsculas la resurrección es que vayamos reconstruyendo aquello que la realeza que la sociedad, etc, etc nos ha ido quitando por las franches y Rayquines hace eso ayudar a que otros tengan un bien tengan un futuro esa es la resurrección de Jesús que seamos seres humanos que seamos hermanos que nos queramos que nos ayudemos por eso por eso que he puesto un fragmento del Papa espero que os haya extrañado es que la iglesia la iglesia habla de justicia social la iglesia habla con los aplicantes de armas la iglesia habla de ecología la iglesia habla de integración social porque si no de que evangelio hablamos de que estaremos hablando cuando estamos hablando realmente del evangelio que se encarna que se hace historia que se hace humanidad no olvidemos ese es el Dios cristiano pues nada por un mundo más justo y más fraterno vamos a recibir la oscuridad de la noche quien no ha tenido una noche oscura de fe de dudas quien no ha tenido una noche oscura en Rayquines de saber que a lo mejor esto no avanza pero ahí está la luz de la fe esa se llama como es la canción que nunca se acaba de la vida en los duros y bajo la noche la tristeza y la soledad solo una luz niña sin ser visible a los ojos del mundo la del corazón el corazón de Dios que haya amor lo puedes creer que puedes contar con él vamos a decir que lo que no se haga Dios una llama que nunca se apaga un latido eterno de amor algo que no se puede describir con palabras un latido eterno que no se puede decir con palabras segunda parte una voz convertida en canción tu vacío convertida en amor así es Dios esterillo Dios un latido eterno de amor algo que no se puede describir con palabras esta parte Dios Dios una llave que nunca se apaga un latido eterno de amor algo que no se puede describir con palabras un latido eterno un latido eterno convertido en canción tu vacío convertido en amor cada vez un latido eterno un latido eterno un latido eterno ese es Dios así es Dios cantamos un latido eterno aleluya 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 junto a mí Jesús rezaré tu palabra quiero oír tú me ames sencillo Señor aleluya en tus manos te dejaremos aleluya 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 escuchamos del evangelio del evangelio según San Juan al atardecer de aquel día y el primero de la semana estando cerrados las puertas del lugar donde se encontraban los despiculos por miedo a los fríos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el bendizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les contestó. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez los discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas y dijo, la paz con vosotros. Luego dice Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y metela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto ni han creído. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tomamos asiento. José Manuel tiene la palabra. ¿Por qué nos cuesta encontrar al resucitado? La resurrección no es un fenómeno aparente, portentoso, un fenómeno que impresione a los sentidos. No. La resurrección se nos presenta con la misma debilidad con que se nos presentó al inicio de su vida Jesús. Como un niño recién nacido, necesitado de acogida al reconocimiento. También el resucitado necesita ser reconocido, aceptado y acogido para crecer en nuestro corazón. Cuando los evangelios nos cuentan cómo se hacía el encontradizo Jesús con los suyos, se nos muestran situaciones muy cotidianas. Desde presentarse bajo apariencia de los comunes, como un jardinero a María Magdalena, o un caminante desinformado hacia el Naús, al que hay que poner a la corriente de todo lo que ha pasado, hasta cuando aparece como un desconocido, que parece que no tiene nada que hacer, y que pregunta desde la orilla qué tal va la pista. Y que luego prepara él mismo las brasas para que puedan desayunar los suyos. Todo en los evangelios nos rendía con el resucitado a la vida cotidiana, pero iluminado desde el interior por una secreta alegría. Jesús resucitado se apareció a los suyos de una manera no muy distinta a como se nos aparece hoy a nosotros. La Pascua no ocurrió hace dos mil años. Ocurre cada vez que renace la vida, y la vida no cesa de renacer cada día ante nuestros ojos. Quería compartir aquí, desde la experiencia de Rankines, desde la experiencia con los participantes, muchos de los cuales me acompañan hoy, los participantes del Centro Rankines, quería compartir estos paisajes de resurrección. En primer lugar, quería compartir cuál es la condición necesaria para poder encontrarse con el resucitado. Y luego, cinco paisajes de resurrección donde haremos presente a Cristo. Condiciones para encontrar a Jesús resucitado. Lo primero es asumir nuestra propia fragilidad. Nos llama la atención en el Evangelio que hemos escuchado que Jesús esté tan interesado en mostrar a sus discípulos las heridas de sus manos, de sus pies, de su costado abierto. ¿Y qué significa esto de alguien resucitado que muestra a sus heridas? Pues, tal vez, las heridas, lo que nos señalan es la identidad de Jesús. Con ello, con esas heridas, nos quiere decir, este soy yo. Son la expresión de una identidad. Jesús, vencedor de la muerte, no abandona lo que es perecedero y frágil. Lo que constituye nuestra esencia mortal. El resucitado, al mostrar las llagas, las heridas abiertas, quiere ser que sepamos que también se apropió de nuestras heridas. En las heridas del crucificado, somos invitados a mostrar también las nuestras. Porque le pertenecen a él. Nuestras heridas, nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad, son sanadas por las llagas de Jesús y se convierten en signo de vida. Por eso, la primera condición para llegar a un paisaje de resurrección es reconocer nuestra debilidad y no tener miedo a mostrar esa vulnerabilidad. Acompañamos en ranquines a personas con problemas de salud mental, en exclusión social, que nos enseñan cada día cómo es vivir con su propia vulnerabilidad. Cualquiera de nosotros estamos expuestos a un problema de ese tipo. Somos frágiles, somos muy frágiles. Pero la condición para salir adelante, para encontrarse con el resucitado, es asumir esa fragilidad. Ninguno somos superhombres o supermujeres. Somos seres necesitados del encuentro sanador con Cristo. Y ahora sí quería mostraros cinco paisajes de resurrección. Cinco lugares que en ranquines los participantes nos han enseñado a descubrir. El primer paisaje de resurrección es el del perdón. Aparecía también en el Evangelio. Durante la pasión y muerte de Jesús, todos los discípulos fracasaron. Algunos huyen o se esconden. Otros le traicionan. Otro lo niega abiertamente. Niega abiertamente haberlo conocido o reconocer ser su discípulo. Por eso se sienten avergonzados y con miedo, con las puertas cerradas. Y lo primero que hace el resucitado no es llamarles la atención, echarles en cara a su cobardía, sino devolverles la alegría de la resurrección. Porque Jesús es consciente de que, a pesar de todo, esos hombres débiles, tal vez temerosos, algunos cobardes, algunos traidores, todos esos hombres limitados y frágiles, poseen dentro la dignidad del ser humano y la capacidad de acoger y de transmitir el perdón. Y el perdón es capaz de reconstruir y fortalecer los vínculos comunitarios. Cuando en un lugar se vive el perdón, es posible el encuentro con el resucitado. Allí donde renunciamos al rencor, al resentimiento, a resaltir nuestro orgullo herido, cuando optamos por el perdón y la reconciliación, nos encontramos con ámbitos de resurrección. El segundo paisaje de la resurrección es implicarse con la realidad, pasar de espectadores a actores. Entonces, Jesús se presenta ante Tomás de una manera muy humilde, aceptando sus dudas, y le dice, trae tus manos y métela en mi costado. Toca mis hermosas. Sorprendente, pero ciertamente, cuando nos implicamos con nuestras manos, con nuestra acción en el dolor del mundo, cuando dejamos de ser meros espectadores y pasamos a poner las manos en la masa, cuando dejamos de juzgar y opinar sobre el dolor ajeno e intentamos palcar la vida, en ese momento se puede dar el encuentro con el resucitado. Tercer paisaje, consolar a los asistidos. En medio de las heridas personales y colectivas, el resucitado se hace presente ejerciendo el oficio de consolador. Jesús toca las heridas y tocando las heridas resucita a las heridas. Reanima a cada uno de sus amigos, de sus discípulos, activando en ellos el sentido de la vida, reconstruyendo los labios comunitarios. Solos no son nadie, solos no somos nadie. Y sobre todo, ofreciendo un terreno firme a quienes estaban sin suelo y sin dirección. Experimentamos resurrección cuando ayudamos a los otros a encontrar motivos para vivir, cuando alimentamos sus sueños. La resurrección se produce cuando, en pequeños y sencillos gestos de compartir, de ayuda sincera, de confianza a la cosa, notamos presente a Cristo en nuestros corazones. Cuarto paisaje de resurrección, superar el miedo. Lo primero que dice Jesús en todas las apariciones es la paz con vosotros, no tengáis miedo. Todos los seres humanos estamos expuestos al miedo. Todos sentimos en algún momento el miedo. El problema no es sentirlo. El problema es dejarse llevar por el miedo. Por eso tiene sentido para nosotros pedir que Jesús nos abra el corazón a la confianza de que en cualquier circunstancia, incluso en la noche oscura como escuchábamos antes, el Señor está presente y actúa. No que el Señor va a venir, sino que el Señor ya está presente y actúa. El no tengáis miedo es una invitación a reconocer la experiencia de Dios, a reconocer que Dios se haya con nosotros. Es una llamada a transmitir serenidad, sosiego, responsabilidad a todas las personas con las que compartimos la vida. porque si algo necesitan las personas que sufren es ánimo, no es miedo, es confianza y apoyo. Y el último paisaje de la resurrección consiste en educar nuestra mirada y nuestra escucha. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian la forma en que se ven. Hay que estar muy atentos y no despreciar los signos de vida que nos aparecen constantemente en lo cotidiano, incluso en las situaciones más duras. Todos, todas, somos invitados a esa mirada de misericordia que reconstruye existencias rotas. Y también somos capaces de enumerar en las situaciones más complicadas las situaciones de crisis terribles semillas de humanidad y tramas de solidaridad. No lo digo de memoria, lo digo porque lo he visto en los participantes del Centro Rankines. Momentos de apoyo mutuo, de solidaridad, de escucha, de comprensión, de paciencia, más paciencia de la que podríamos tener tal vez cualquiera de nosotros. Es imprescindible pues ofrecer una mirada transparente, una escucha atenta. Es importante contemplar esos gestos de afecto entre las personas que nos pasan a veces desapercibidos. El cuidado, el mimo con que tratan a otros. Las sonrisas de los pequeños y de los grandes. El sufrimiento, la resistencia. Los rostros marcados o el desgaste y las luchas y logros diarios. Todo. Todo es un mensaje. Todo tiene significado. Y eso lo he aprendido también de una compañera de trabajo en Rankines. En todo podemos encontrar señales de la presencia de Dios. Muchas veces el alimento de la esperanza que necesitamos para esa mirada viene de descubrir cómo Dios se va abriendo paso en la vida de la gente que de otro pasa y más no necesita. Y ahora yo quisiera invitaros a todos y a todas a escuchar esos pasos. Ese caminar a lo largo de la vida con momentos fuertes, momentos álgidos, momentos también de crisis, pero en todos con la presencia del señor uno de los participantes de Rankines, César, va a compartir su experiencia que representa en alguna medida a la experiencia de muchos otros que están en Rankines o que han pasado por Rankines. Hola, buenas tardes, me llamo Tésar, soy un sonotino de 61 años, soy participante del Centro de Bestia de Salud Mental de Rankines, Estoy diagnosticado de depresión bipolar y trastorno de personalidad de conmigo. Mi vida no ha sido fácil, por diferentes circunstancias pierdo toda mi familia. Al ser diagnosticado me siento muy solo y distinto. Soy víctima de abuso laboral y eso me lleva a perder el trabajo y quedarme en la calle. Todo se va al traste. estando allí una psicóloga de fruto de Rankines me lleva al centro y ahí es donde recupero mi dignidad y una vida feliz y plena. Ahora soy voluntario de una energía y así puedo ayudar a otros y tengo que decir que la fe en Dios me ha ayudado mucho en todo ese tiempo. que el tener dos diagnósticos de enfermedad mental me ha hecho vivir el estigma como una noche pesada. Me he sentido ligado como un bicho grande. Me he encontrado a una sociedad que se relacionaba conmigo a través del mío. Pero con la ayuda de los profesionales y compañeros de Rankines de Cáritas y mi trabajo diario que me ha costado los varios ingresos he podido ir superando esto poco a poco y no sentirme diferente a los demás. Ahora no tengo miedo a decir que tengo enfermedad mental. Tengo mi vida, mi casa, mi dinero y mi medicación. Una vida estable que tiene que también como principal protagonista a Dios. La fe me ha ayudado mucho en este proceso de recuperación. Me ayudó a enderezar mi camino y vivir los valores de Jesús. Estoy en una pequeña comunidad que me ayuda a vivir la fe en lo cotidiano y compartirla con nosotros. He entregado a Jesús mi vida. Siento como él siempre está a mi lado. Esto me ayuda a ir por el camino recto y mi futuro lo estoy escribiendo hablando aquí y ahora. ¡Gracias! 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 José Manuel ¡Gracias! 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 Te pedimos Señor por ranquines por todos los que trabajan en este proyecto y por todos los que reciben sus cuidados, para que la luz del evangelio siga creciendo entre ellos, como discípulos de Jesús, construyendo ese reino de dignidad y fraternidad. ¡Gracias! 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 Oremos por la paz en el mundo, por tantas situaciones de violencia e injusticia, para que la resurrección de Jesús nos haga trabajar junto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Por un mundo de hermanos donde a todos les respete como hijos e hijas de Dios. Oremos al Señor. Estamos acabando y vamos a acabar con las palabras que Jesús nos enseñó. Vamos a cantar y oramos. Esa es la que nos vemos. Míranos estamos juntos, cada uno de nosotros venimos a vencer. Lo mejor de nuestras vidas, donde no existen mentiras, ni miserias, ni por qué, donde cada día el sol busca con fuerza un hermoso amanecer. Padre nuestro, te pedimos que tu amor sea la fuerza que nos haga comprender. Que en tu reino está la vida, te pedimos mi perdón y si te vamos a aprender. Por favor, te pedimos que tu amor sea la fuerza que nos haga comprender. que tu amor sea la fuerza que nos haga comprender. Que tu amor sea la fuerza que nos haga comprender. Te pedimos mis perdones y te vamos a ofender Por favor, no da, te escucho y lo damos Que nos hagas comprender Miramos, estamos juntos Oración final por él Señor, tú eres el fuego del amor que incendia nuestros corazones Por eso, hoy te pedimos que resuciten mis manos para que sean delicadas y sepan darme Que resuciten mis ojos para que sepan ver al necesitado Y para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles Señor, que resuciten mis oídos para que sepan oír tu voz Y no queden sordos a las voces que llaman y piden comprensión Señor, que resucite mi boca para que dé testimonio de ti y consiga despertar sonrisas Señor, que resucite mi corazón para que sea templo vivo de tu espíritu Y sepa dar calor y refugio, siendo generoso en perdonar y en comprender Señor, te ofrecemos lo que somos y tenemos Que nuestra vida tenga el sabor y el perfume de Jesús resucitado Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros Amén Hermanos, hemos llegado al final del ciclo Muchísimas gracias nuevamente por vuestra asistencia hoy Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo Si queréis que esto continúe, pues seguid viniendo, apoyándonos Queremos buscar más testimonios en Salamanca Queremos agradecer la vida religiosa Queremos visibilizar la vida religiosa en Salamanca Y este pequeño proyecto lo quiere hacer también Rankines, José Manuel, los voluntarios Hermanas Dominicas, muchísimas gracias Y al final no vayáis porque Marte le dice que os tienen un regalito Que os van a dar a la salida Y José Manuel también, que queremos hacer un regalo después, al terminar Y nos vamos cantando a nuestra madre en la vida Dijiste sí y la tierra se llenó de alegría Qué bonito ¿Preparados? Con marcha, con rumba Dijiste sí y la tierra se llenó de alegría Dijiste sí y tu vientre y la tierra se llenó de alegría La salvación, hágase en mí de tu corazón La voluntad de mi Señor Que se cumplan de mi tardía los sueños de Dios María, la estrella se llenó de alegría Con una sola palabra que quieras De tus lágría se llenó de alegría y el sol María, la estrella que Dios conocía Un volcán de tu movimiento Y va a ver a muchos rey de todos Y va a ver el temblor Y va a ver el temblor Y va a ver el temblor María, la estrella que Dios conocía Un volcán de tu movimiento Y va a ver el temblor 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 Muchísimas, muchísimas gracias Que tengáis un feliz final de curso Un bello verano Y nos seguiremos viendo por esta hermosa ciudad Y llevadnos un recuerdo Que nos va a llegar Marta y la edición Y Dios me bien A finales de octubre Volveremos con un proyecto En oración Con más testimonios de vida Y de amor Feliz verano ¿Quién libera a quién Del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién En esta casa? ¿Quién llena de luz Cada momento? ¿Quién le da sentido A la palabra? A la palabra.